¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡David, San Pablo! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Las mejores patatas del valle. Sí, madre mía, maravillosas. Y ingredientes pocos, vemos, ¿no? Tienes patata de Valderreible de calidad controlada de variedad agria, aceite de girasol alto leico, sal, y lo que hacemos es lavarlas, pelarlas, cortarlas, freírlas con mucho cariño, y luego, pues, envasarlas. ¡Muy buenas! ¡Está buenísima! Coge fuerza, que quedan cosas por ver, cosas interesantes por ver. ¿Eso será? ¡Hoy no! ¡Venga, mañana! ¡Mañana! ¡Hoy seguimos conmigo! ¡Pía! ¡Rugientes, rugientes! ¡Recién hechas! Ya te veo, pero ¿de dónde las has sacado? ¡Ya tengo mis contactitos! ¡Qué morro! Yo no tengo contactos. ¡Pues toma, hombre! ¡Coge fuerzas! Que tienes cosas interesantes que contar. No, no, mira, mejor guárdamelas y me las como si soy capaz de contaros cosas interesantes. Y creo que lo voy a conseguir.